Bueno, vamos a referirnos en esta oportunidad, Bania, a una circunstancia que se presenta desde hace ya varios años y que refiere específicamente a las iglesias. Iglesias que reciben dinero por parte de los fieles y que de alguna u otra forma se ha visto todo esto como que en el ojo de la tormenta, porque la pregunta es, ¿qué sucede con ese dinero? Ahora, hay un proyecto que podría ser tratado por la Cámara de Diputados en el que se plantea la regulación a todas las iglesias existentes en Bolivia, pero esto de qué, de los recursos que el Estado invierte en ellas o que el Estado da para las donaciones. Recordemos que el año 2018 se habló bastante de los diezmos, ¿no es cierto?, y también de una regulación a los mismos. La Iglesia Evangélica, por su parte, el representante, salió a la palestra y señaló de que esto sería vulnerar la Constitución, ya que estamos hablando de un Estado laico. Sin embargo, la población también exige y demanda de que haya una fiscalización, ¿no es cierto?, de estos recursos. Exacto. Ahora, yo quiero compartir algo. Yo sé que muchas veces la gente piensa que el diezmo puede llegar a ser mal utilizado y probablemente en algunos casos se dé. Voy a referir algo que a nivel internacional ha golpeado mucho a la gente evangélica y es el caso de un pastor conocido como Cash Luna. Se ha hablado sobre su jet, se ha hablado sobre su tremenda iglesia en Guatemala y la policía inclusive ha comenzado a investigar qué es lo que pasa. Lo cierto de todo es que si dentro de una iglesia algún fiel entrega el diezmo y lo hace por convicción, sin ir lejos hay algunos pastores en el territorio nacional que me animaría a decir, viven no de una manera humilde, ¿me entiendes? Por mucho dinero que se te puede entregar, eso tiene que ser distribuido en la iglesia, creo yo, a mi humilde opinión. Pero bueno, es la circunstancia que se presenta, Bania. Distribuido también entre los misioneros, por ejemplo, que realizan una labor social a nivel en todo el país prácticamente, en provincias y otras zonas. Pero ahora este proyecto de ley pretende más bien fiscalizar los recursos que el Estado entregue a la iglesia. Veamos la nota. Según el presidente de la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa trabaja en un proyecto de ley de libertad de culto que comenzará a regular a las iglesias existentes en el país. Un punto, por ejemplo, será que si estas iglesias reciben montos económicos del Estado tendrán que rendir cuentas. Hay un proyecto de libertad de culto que hemos consensuado, ¿no? Este proyecto establece que cuando algunas organizaciones religiosas reciban algunos beneficios del Estado, entonces podrán ellos, obviamente el Estado, rendir una rendición de cuentas, pero no en todos los casos. Se otorgarán personerías jurídicas a aquellas iglesias que no tengan ningún fin de lucro y con ello evitar que pastores se hagan millonarios a costa de la fe. Otro principio que se está aplicando en esta ley de libertad de culto es el hecho de que ahora la libertad de culto se les va a otorgar personería jurídica, pero tienen que ser sin fines de lucro. Porque a veces hemos advertido que han aparecido, surgido algunas sectas religiosas donde el pastor, el predicador, se lucra con la fe de las personas. Hoy día en su estatuto, en su reglamento establecerán los mecanismos de financiamiento y esto será supervisado por cáncer de ley. Para los parlamentarios de oposición, de existir este proyecto de ley tendría contradicciones incluso con la misma constitución política del Estado, pero dicen que aún no tienen conocimiento del alcance de este proyecto de ley de fiscalización a las iglesias que existen en Bolivia. Yo no entiendo mucho el objetivo de esta ley porque me parece contradictoria. Si la constitución ha establecido que somos un Estado laico, no nos involucramos por lo tanto con estas instituciones en materia de fe y religiosidad. Obviamente es necesario conocer el origen de sus recursos. Yo no sé si el gobierno les ha hecho alguna transferencia en particular a alguna de las iglesias. Quizá lo tienen pensado hacer y por eso lo quieren regular, pero no conocemos el proyecto. Lo han debido socializar con las iglesias, más no con la asamblea. Los colegios de la actividad.